Todo apunta a que nuevamente Widen Rojas será quien cubra el arco celeste este domingo ante el Ciclón de Tarija. En la última sesión futbolística de la academia, nuevamente el golero Rojas partió como titular. Ciclón sigue mereciendo todo nuestro respeto, nuestro cuidado, nuestra atención, porque es un equipo que rinde bien de visitante. Dejando a Damián Licio en el banco de suplentes, Bolívar jugaría con Rojas, Valdomar, Eguino, Cabrera, Sánchez, Capdevila, Miranda, Saavedra, Rascaita, Cardoso, Tenorio y Callejón jugarían ante el cuadro Chapaco. Así como Nelvin, hay otros jugadores también que tienen cualidades importantes y tenemos que tener mucha atención. Dos meses y medio de sueldo es lo que debe la dirigencia de Ciclón al plantel de futbolistas, motivo por el cual los jugadores no entrenaron tres días. Sin embargo, en las últimas horas llegaron a un acuerdo donde se les cancelará el 50% de un mes y la próxima semana se cumplirá con la otra mitad. No aparece la plata, lo que como le dije no se comprometieron ellos, ¿qué podemos hacer ahora? Simplemente tratar de pensar como le digo en lo futbolístico.